Muy bien, integramos hasta ahora a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla y les planteamos el interrogante de hoy. ¿Perdurará Paz con respaldo internacional, pero sin el respaldo de cerca de 7 millones de colombianos que a juzgar por los resultados de las elecciones del pasado 15 de junio no apoyan el modelo de paz que defiende el presidente Juan Manuel Santos? Yo los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Hasta ahora saludamos en Colombia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el senador electo por el Partido Centro Democrático. Él nos ha querido acompañar en el día de hoy para hablar de esa carta que le ha enviado a estos exmandatarios mundiales que asistieron a esta cumbre en Cartagena. El presidente Álvaro Uribe Vélez, bienvenido al programa La Noche del canal NTN24. Bueno, muy buenas noches a usted, mi saludo y mi saludo a todos los televidentes. También saludamos a esta hora en Washington, en los Estados Unidos, está Stephen Donahue, analista permanente del canal NTN24 y director de McLarty Asociados. Señor Donahue, bienvenido al programa La Noche del canal NTN24. Buenas noches. Por eso con usted, señor expresidente Uribe. A propósito de esta cumbre que para muchos no fue seguida, no fue atendida por muchos televidentes porque muchos de ellos en este momento están centrados o tienen centrada su atención en el mundial. Pero otros sí estuvieron al tanto de todo lo que sucedió en Cartagena y de alguna manera percibieron que esta cumbre sirvió de alguna manera para respaldar ese modelo de paz que defiende el presidente Juan Manuel Santos. Y no, para hablar de esa tercera vía. ¿Cuál es su opinión frente a esa cumbre, señor expresidente? Bueno, yo tuve muy buena relación con todos los mandatarios que asistieron a esa cumbre. Las políticas sociales que nosotros crecimos bastante en Colombia en parte fueron inspiradas por el presidente Cardoso de Brasil. Debo anotar esto. Colombia no es hoy lo que fueron las dictaduras militares de algunas partes del continente que llevó a que se justificara insurgencias armadas contra esas dictaduras. Colombia es la democracia más larga del continente, sólida. En el siglo pasado apenas tuvo cuatro años de interrupción democrática, el periodo más corto, y esa democracia ha sido interferida, desafiada por unos grupos terroristas que además se alimentan del narcotráfico. Es muy importante distinguir este proceso de Colombia de lo que fueron aquellos procesos entre insurgencias y dictaduras para normalizar la democracia. Segundo, la democracia colombiana es tan respetable como la española, o como la de Brasil, o como la de Chile, o como la inglesa. Tercero, el primer ministro Tony Blair adelantó un proceso de paz en Irlanda. Las condiciones eran muy diferentes. Sin embargo, allí no hubo impunidad y tampoco él ablandó las políticas de seguridad que heredó de los gobiernos anteriores, como el gobierno de la señora Thatcher. El presidente Santos, violando su compromiso de hace cuatro años, ha deteriorado totalmente la seguridad. Además de las cifras que he dado en la carta, veámoslo en los últimos momentos. Cuando me disponía a ponerme enfrente de esta cámara, me llega un mensaje de los llanos orientales. Incinerado bus por parte de la FARC, los pasajeros dicen que ese grupo terrorista volvió a tomarse la carretera. La silla vacía. Un órgano digital informa de otros paros de la guerrilla en diferentes sitios del país. El periódico La República informa que los últimos atentados han costado 460 millones de dólares a la industria petrolera. En el Cesar, secuestrado un geólogo. Este ablandamiento de la seguridad es muy grave. Chile, en lo que fue la transición de la dictadura a la democracia, no le dio impunidad a los actos atroces de la dictadura. Ninguno de estos países permitiría una acción terrorista en su territorio. Al presidente Clinton le pregunté una vez si los Estados Unidos aceptaría en la hipotética negociación con Al Qaeda que durante esa negociación fueran asesinados soldados y policías norteamericanos. Seguramente no lo aceptaría. En lo que va del año, la FARC ha asesinado 80 policías en Colombia. En las últimas horas, tres soldados. Entonces, la vida de los soldados y los policías es la vida de desechables o de seres humanos con toda dignidad. Estas son algunas de nuestras preocupaciones. Señor presidente Uribe, permítame hoy con el señor Stephen Donahue en Washington. El presidente Uribe planteaba esa contradicción que existe en lo que hicieron estos gobernantes cuando estaban en el poder, esos mandatarios que asistieron a la cumbre en Cartagena y lo que sucedió en sus respectivos países con los procesos de paz que adelantaron. ¿A qué se debe esa contradicción, señor Stephen Donahue? ¿Usted cómo puede analizar que esos procesos de paz han sido tan diferentes en sus países y hoy defiendan en Colombia un proceso de paz o un modelo de paz completamente diferente? Bueno, yo diría dos cosas, Jefferson. Para comenzar, yo diría que como un gringo yo no puedo opinar sobre la situación política interna de otro país. Eso le compete a los colombianos decidir en qué dirección quieren que vaya su país. Y yo creo que eso es lo que van a estar haciendo en los meses que vienen. Y los colombianos, los ciudadanos, los que salen a las urnas, en algún momento van a tener que ver los detalles de este proceso de paz para decidir si es algo que ellos están de acuerdo en apoyar en un referéndum donde cada ciudadano tenga la oportunidad de dar su opinión después de haber visto los detalles de estas negociaciones. Y eso no se ha visto hasta ahora. Otro, como estadounidense, y no soy vocero del gobierno estadounidense, pero como estadounidense, para mí sería imposible, a pesar de una decisión que tome el pueblo colombiano sobre la paz en su país, sería imposible darles impunidad a estos criminales por los hechos que ellos han cometido que han impactado a los Estados Unidos. Han habido homicidios por parte de las FARC de ciudadanos estadounidenses. Han habido capturas y secuestros de estadounidenses por parte de las FARC. Hay más de 100 miembros de las FARC que tienen órdenes de captura por el narcotráfico, por el lavado de activos, por el transporte de armas ilícitas. Entonces esto es algo que no va a cambiar, aunque sea que el gobierno y el pueblo colombiano decida que quieren darles impunidad a estos señores, pues en los Estados Unidos eso no va a cambiar. Ellos todavía van a tener órdenes de captura y en cualquier momento ellos pisen suelo estadounidense o estén en un lugar donde se pueda capturar a estos señores para ser capturados y traídos a la justicia estadounidense por los crímenes que han cometido contra los Estados Unidos, no teniendo nada que ver con lo que habrán hecho en Colombia. Señor expresidente Uribe, a su juicio, ¿qué estaría buscando el presidente Juan Manuel Santos con este tipo de cumbres donde las personas presentes pues inicialmente se habló de una cumbre sobre la tercera vía, pero pues para nadie es un secreto que lo que terminó o el producto de este encuentro de estos mandatarios, de estos líderes políticos mundiales, pues fue prácticamente un comunicado donde todos ellos pues apoyaban ese modelo de paz que negocia el presidente Santos? Bueno, yo no sabría decir ni por qué los convocó, ni qué pretendía, ni por qué produjeron ese comunicado, pero me vi obligado como expresidente de Colombia, como senador electo, como responsable de una agrupación política, a remitirles esa carta, quisiera recordar esto. El presidente Felipe González, uno de los inspiradores del socialismo democrático, que algunos dicen que fue una versión de neoliberalismo, entonces es muy difícil calificar la tercera vía, poner en concreto esa nebulosa, el presidente González no admitió impunidad para ETA, en lugar de permitirle impunidad a ETA, lo que hizo fue afianzar las políticas de seguridad para derrotarlos, y hay una comparación bien importante, cuando el presidente Rodríguez Zapatero, en España, de la línea de pensamiento del presidente González, propuso un nuevo diálogo con ETA, rápidamente se acabó, porque los de ETA siguieron asesinando, se exigía la condición de que no se siguiera asesinando, lo que no se ha exigido aquí, y sin embargo el problema de España ha terminado sin negociaciones con el terrorismo, han discutido la extensión de las sentencias, si son más cortas, si son más largas, y las relaciones de España con Francia, uno de los problemas que tenía España, era que ETA se refugiaba en Francia, el presidente Sarkozy le permitió al gobierno español, perseguir a los terroristas españoles en territorio francés, y eso ayudó a forzar que cesaran las actividades criminales en España, nosotros en lugar de haber continuado la política, de exigirle a Venezuela, que no albergar estos terroristas en Venezuela, contra todo lo que había dicho el presidente Santos, legitimó al gobierno de Venezuela, que ha sido albergue del terrorismo, que ha sido un gran facilitador del terrorismo colombiano, lo legitimó como promotor de la paz, eso es muy grave, y como el programa es corto, déjeme decir esto, quisiera que los señores expresidentes, exmandatarios que vinieron a Cartagena, hicieran esta reflexión, si el presidente Santos hubiera continuado con la política de paz, de seguridad, que él impulsó como ministro, que se comprometió a defender como candidato, hombre, Colombia estaría en paz, seguramente los cabecillas del terrorismo estarían por ahí refugiados, que en Venezuela, que en Cuba, pero aquí ya no tendrían organizaciones criminales, eso es lo más grave, haber renunciado a ese camino, que el presidente adhirió como ministro, y adhirió como candidato, y al cual le dio la espalda como presidente. Sobre el tema de la impunidad, si usted me lo permitiera más adelante, yo quisiera hacer una reflexión y una explicación, y me interesa mucho que pudieran escucharlo, los señores exmandatarios, que acudieron a Cartagena, que en algún momento lo conozcan, y les voy a referir a dirigir otra misiva, sobre qué pensamos nosotros en materia de impunidad. Señor presidente, precisamente sobre eso quiero preguntarle, y tiene que ver con el momento en el cual el presidente Juan Manuel Santos realiza este encuentro, y prácticamente consigue este apoyo de una parte de los líderes políticos internacionales, ese es el primer hecho, uno de los primeros discursos que emite el presidente Juan Manuel Santos, luego de haber ganado la reelección el pasado 15 de junio, ¿usted cree que de alguna manera el presidente Juan Manuel Santos no está reconociendo esos cerca de 7 millones de votos que a juzgar por esas elecciones votaron en contra de ese modelo de paz? Porque en ese tipo de encuentros esa representatividad, ese pensamiento, pues no está presente, y no tiene ningún tipo de discusión por parte de esos mandatarios que asistieron a esta cumbre. Pues hombre, yo diría que eso no debe extrañarnos, el presidente Santos en muchas ocasiones de la vida ha desconocido su palabra, él se burla de la propia palabra que empeña, eso ya nos pasó hace cuatro años, segundo, usted sabe que su triunfo está seriamente cuestionado por denuncias sustentadas de fraude, porque en más de 200 municipios la fara, sangre y fuego obligaron a votar por el presidente Santos, por la compra de votos con dineros oficiales, con esa violación de la ley de garantías a través de la presencia del presidente en inauguraciones y con esos gastos de publicidad del Estado diferente a la publicidad del candidato. Y déjeme decir esto sobre la impunidad. Veamos en la FARC dos tipos de personas, hablemos de la base de la FARC, muchachos que portaron el uniforme, armas, si a mí me dicen los emmandatarios, bueno, hay que darles indulto, amnistía, no son autores directos de crímenes atroces, hay que permitirles elegibilidad política en aras de la paz, uno dice que sí. Pero veamos el caso de cabecillas como Fabián Ramírez, cabecilla de los frentes de la FARC del sur del país, el presidente Santos propuso traerlo a la cárcel y se lo llevó a La Habana. ¿De qué responsable Fabián Ramírez de ser el cabecilla de los grupos de la FARC que han asesinado a más de 300 policías y soldados en Patascoy, Las Delicias, Mitú, de ser el mayor proveedor de cocaína en los carteles de México? ¿Que hay un sometimiento a la justicia a una sentencia reducida? Uno aceptaría. ¿Pero por qué impunidad y por qué congreso para él? Eso es un irrespeto a la democracia. Un mal ejemplo. En los años de la indulgencia al narcotráfico se demostró que la impunidad es parte de nuevas violencias. Muchos jóvenes, por ese mal ejemplo, abandonaron universidades y se entraron al narcotráfico para obtener dinero mal habido. ¿Me permite terminar esta idea? Sí, señor. Continúe, presidente. Muchos jóvenes, por el mal ejemplo de la indulgencia frente al narcotráfico, abandonaron universidades y se entraron al narcotráfico a delinquir porque era un camino que les permitía dinero fácil y capacidad criminal. La impunidad es muy grave y yo hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estos cabecillas de la FARC y Pablo Escobar? Ninguna. ¿Habrían apoyado estos mandatarios un proceso de paz abriéndole camino a la impunidad a Pablo Escobar? Nunca. ¿Por qué lo apoyan en esas condiciones de impunidad frente a un grupo que tiene unos cabecillas que han tenido el mismo historial criminal de Pablo Escobar? A la FARC se le asignan alrededor de 37 mil secuestros, mil millones de ganancias en dólares por año del negocio del narcotráfico. Reflexiones que le dejo, estimado Jefferson, muy respetada teleaudiencia. Señor presidente, pero quisiera conocer su opinión, o sea, cómo entender entonces que exista esa transformación en la percepción que tenía la comunidad internacional de las FARC hasta hace, digamos, cuatro años y la que tienen hoy, porque prácticamente lo que usted asegura pues es muy grave, pero para estos mandatarios que gobernaron países, que tenían conflictos parecidos de alguna manera a que vive Colombia, ellos hoy están pensando diferente, ¿están aceptando lo inaceptable? Mire, seguramente también tienen gestos de cortesía con el actual gobierno, pero todos ellos le dieron gran apoyo a mi gobierno, a nuestra política de seguridad democrática, a nuestras políticas de inversión, a nuestras políticas sociales, todos ellos me felicitaban y aplaudían los avances de Colombia en una política que no era una política como lo vienen diciendo, presidente Santos que fue actor de la seguridad democrática durante tres años, como ministro, hoy denosta la seguridad democrática, la trata peyorativamente, dice que es guerra cuando esa es una acción legítima del Estado y esto los mandatarios supieron que la seguridad democrática estaba acompañada por la política social, por la política de inversión y que no solamente era autoridad, era autoridad más reinserción generosa, sin impunidad, más política social que evitaba que los jóvenes siguieran siendo reclutados por estos grupos terroristas y usted habrá visto Jefferson cuánto ha aumentado el reclutamiento de jóvenes nuevamente en los últimos años. Ex presidente, vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que hasta ahora nos escriben a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa de la noche a la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Perdurará la paz que defiende, el modelo de paz que defiende el presidente Juan Manuel Santos con respaldo internacional pero sin el respaldo de cerca de 7 millones de colombianos que no apoyan ese modelo de paz que defiende el presidente colombiano? Las respuestas que nos llegan a esta hora vamos a leer una de ellas Echeverry nos dice que el respaldo internacional es un tema de cortesía y diplomacia Víctor Miguel nos dice que la paz es un derecho de todos Pilar Santamaría nos dice que ni siquiera se dará los actos terroristas continúan es una mentira son las opiniones de algunos de nuestros televidentes ustedes pueden seguir opinando ahí están las cuentas de nuestro equipo periodístico vamos a una primera pausa y cuando regresemos vamos a estar escuchando cuáles fueron esas declaraciones que entregaron estos exmandatarios estos líderes políticos mundiales que estuvieron esta semana en Cartagena a propósito de un encuentro de una cumbre con la tercera vía vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este proma la noche ya regresamos con la noche en rosalde en CC por Antarctica Films Argentina